Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana Hola amigos, bienvenidos a Euscomanía el programa en el que hacemos cosas a la vasca pero de forma fácil, sencilla y para toda la familia Hoy vamos a hacer un salto desde la jodida estratosfera Para ello necesitaremos 50 millones de euros que podéis obtener fácilmente vendiendo farlopa También necesitaremos un globo de helio Y por último un par de cojones Pero así contundentes colganderos Enseguida vamos con el proceso Pero antes un eus consejo de jardinería Caixo familia Hoy os voy a dar un útil consejo En el caso de que queráis asaltar esta propiedad privada Para ello necesitáis certificar siempre Que no haya un pitbull de 200 kilos al otro lado Porque el puto perro ayer me arrancó tres falanges Maldito hijo de... Bueno durante este ratejo He aprovechado para subir a la estratosfera Como no tenía un globo de helio He utilizado 300.000 globos De dora la exploradora Que para el caso es lo mismo ¿no? Tengo una mala noticia Y es que me he dejado el paracaídas En el caserío amigos Pero siendo vasco O en su defecto navarro No tendréis ningún problema En aterrizar con total seguridad Amen You can suck my dick when you want Bien, una vez que hayamos alcanzado la altura adecuada Y tengamos el visto bueno del centro de operaciones Acordaos En orientar siempre el salto Hacia más o menos paracaldo ¿Por qué os preguntaréis? Bueno pues la propia rotación de la Tierra Nos va a hacer aterrizar en Donosti Que es lo que queremos ¿no? Bueno pues yo me despido Hasta el próximo episodio de Euscomanía ¡Aguro amigos! Culea por culiar ¡Culea por culiar ya! Y no, falsete, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, falsete, lo vio, lo vio, lo vio. Y no, falsete, lo vio, lo vio, lo vio.